Buenas tardes chavos. Buenas tardes chavos. ¿Me oyen bien? ¿También allá atrás? Bueno, en realidad es un placer y un gusto estar aquí con ustedes hoy. Muchísimas gracias por venir. Mi nombre es José Álvaro Ábalos. Yo soy el director general a nivel mundial de nuestro negocio de retail visual en Intel. Este negocio de retail visual incluye categorías de productos como señalización digital, kioscos interactivos, máquinas de dispenso automáticas, rocolas digitales, pizarrones digitales. En total, las categorías de producto que son interactivas y que llevan pantallas grandes. Bueno, antes de empezar les quiero preguntar unas preguntas y platicarles un poquito sobre mí para que sepan quién soy. Yo soy originario de la barca Jalisco, aquí cerquitas, pero mis papás se migraron a Estados Unidos cuando tenía 13 años, acababa de terminar el séptimo grado, el primer grado de secundaria. Hice toda mi carrera en Estados Unidos. Estudié ingeniería electrónica en la Universidad de Illinois. Hice una maestría en ingeniería electrónica en la Universidad Estatal de Arizona. Hice un MBA ejecutivo en la Universidad de Harvard, en Boston. Ustedes, les pregunto, ¿cuántos de ustedes son estudiantes? ¿Cuántos son emprendedores? ¿Ya tienen su propia compañía? Muy bien, felicidades. Yo trabajo parienteo, pero también he fundado seis compañías de bienes y raíces. ¿Y cuántos acaban de terminar la universidad y están empezando su carrera? Muy bien, muy bien, felicidades. Bueno, entonces el tema de hoy es el Internet de las Cosas. Y el Internet de las Cosas es un tema que en los últimos años nos hemos referido a él como la siguiente frontera de tecnología. Pero al mismo tiempo es un tema que recibe muchísima publicidad y está un poco inflado, ¿no? Pero la realidad es que esas tecnologías de Internet de las Cosas son una realidad. Estamos viendo el nacimiento de ciudades inteligentes, de máquinas de dispenso automáticas que saben qué va a ordenar usted, de plantas de manufactura que saben cuándo una máquina va a fallar. Hoy en día tenemos hasta barriles de cerveza que dispensan cerveza automáticamente. Bueno, entonces vamos a empezar con un vídeo que nos ilustra un poquito las implicaciones del Internet de las Cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! Leo, bueno, como pueden ver, estas tecnologías de Internet de las cosas, combinado con sistemas de analíticos, son las tecnologías que van a tener un alcance tremendo, que van a influenciar muchísimas industrias, desde retail, las a transportación, corporativos, manufactura, en realidad muchísimas industrias. Durante mi plática quiero platicar con ustedes tres temas, el primer tema voy a hablar un poquito del internet de las cosas, de cuáles son las tendencias que están creando esta oportunidad grandísima a nivel mundial, de qué grande es la oportunidad y qué es el internet de las cosas. También quiero hablar con ustedes de cómo podemos utilizar estas tecnologías para tratar de resolver algunos de los problemas más grandes que tenemos en la sociedad hoy en día. Y termino con unos ejemplos de cómo estamos usando estas tecnologías en el campo de retail visual, que es el área en que yo y mi equipo nos enfocamos. Bueno, y voy a tratar de guardar unos 15, 20 minutos a la última para si tienen algunas preguntas. Bueno, antes de ver el futuro, quiero ver un poquito el pasado y quiero hablar un poquito de cómo la computación, el área de computación se ha desarrollado en los últimos 50 años. El año pasado marcó el aniversario número 50 de la ley de Moore. La ley de Moore es una ley que fue creada por uno de los fundadores de Intel, del señor Gordon Moore. Y esta ley simplemente dice que el número de transistores en un circuito integrado se dobla cada dos años. Pero es una ley muy simple, pero al mismo tiempo es una ley importantísima. Porque esta ley nos ayuda a predecir el ritmo de innovación en el área de computación. Entonces, podemos predecir qué nivel de computación vamos a tener en el futuro y qué experiencias podemos crear con computación y qué capacidades va a haber. Entonces, no nada más podemos predecir la tecnología, sino también podemos predecir nuevos modelos de negocio. ¿Verdad? Bueno, para darles un ejemplo de cómo y qué tan rápido ha avanzado la área de computación en los últimos 50 años, Bill Gates dice que si la industria automotriz hubiera progresado tan rápidamente como la industria de la computación, hoy en día, ustedes podrían comprar carros por 25 dólares y los podrían manejar por mil millas con un solo galón de gasolina. Bueno, para darles otro ejemplo de cómo ha progresado la tecnología de computación en los últimos 50 años, les quiero demostrar este nuevo prototipo, este modelo de Intel que se llama Curring. Este es un sistema de computación. Incluye el sistema de computación, incluye Bluetooth, incluye sensores, incluye batería. Y lo podemos realizar del tamaño en el espacio de uno de los botones de mi camisa. Es algo increíble. Entonces decimos, es algo increíble, pero ¿cuál es la implicación? ¿Por qué es importante? La razón es por qué es importante, es porque si podemos hacer sistemas de computación tan pequeños, y que en el futuro van a costar casi nada, eso quiere decir que podemos poner estos sistemas de computación en todas las cosas. En las sillas, en las paredes, en las mesas. Entonces podemos hacer todas las cosas inteligentes y las podemos conectar al Internet. Eso es el Internet de las cosas. Bueno, también quiero hablar un poquito de cuáles son las tendencias que están creando esta gran oportunidad a nivel mundial. Y hay tres tendencias. La primera es el avance, el ritmo de avance y el costo de computación. El costo de computación en los últimos 10 años ha bajado 60 veces. No 60%, 60 veces. Esa es posiblemente la tendencia más importante que está creando esta oportunidad de Internet de las cosas. Pero hay otras dos. La segunda es el costo de la banda ancha. La banda ancha, el costo de la banda ancha ha bajado en los últimos 10 años 50 veces. Y el costo de ascensores ha bajado a mitad de precio. Entonces cuando uno pone estas tres tendencias conjuntas, crean una oportunidad grandísima a nivel mundial para el Internet de las cosas. Bueno, nos preguntamos qué tan grande es esta oportunidad de Internet de las cosas. Y hay diferentes estimados. Pero si nos enfocamos en los estimados de la compañía de Cisco. Cisco nos dice que para el año 2020 habrá 50 billones de dispositivos inteligentes conectados al Internet. Para darles un punto de referencia, hoy en día a nivel mundial solamente hay 15 billones de dispositivos. Y el 85% de ellos no están conectados al Internet. Eso quiere decir que si estos estimados son correctos, en los siguientes cuatro años vamos a ver una explosión grandísima de dispositivos inteligentes que se conectan al Internet. Bueno, ¿y qué es el Internet de las cosas? No voy a hablar muchísimo de lo técnico, pero les quiero decir que el Internet de las cosas en realidad es tener sistemas inteligentes de extremo a extremo. Inteligencia desde los dispositivos. Inteligencia desde los dispositivos hasta la nube. Y claro, con redes flexivas que son muy seguras y que también apoyan sistemas de analíticos. ¿Verdad? El tema de la seguridad es importantísimo. Yo no voy a hablar mucho de ello, pero ya tuvieron aquí un panel y otros temas de seguridad. Y lo que les quiero decir es que el tema de la seguridad es tan importante que yo creo que es el problema más grande que tenemos en esta área del Internet de las cosas. Es un tema importantísimo. Bueno, pero yo pienso que este tema del Internet de las cosas es interesante. Pero yo creo que debemos de pensar sobre el tema con mucha más ambición. Yo creo que el tema del Internet de las cosas y sus tecnologías, no nada más es cómo hacemos una silla inteligente y la contentamos a la Internet. Yo creo que este tema más bien tenemos que platicarlo sobre cómo podemos utilizar estas tecnologías para resolver los grandes problemas que confrontamos ahorita en nuestras sociedades a nivel mundial. Y yo quiero hablar de dos temas. El primer tema es el envejecimiento de la población, de la población, perdón, y el tema de que hoy en día millones de personas viven con hambre día a día en el mundo. La mayoría de ellas viven en África, algunas viven en el sur de Asia, pero hay gente que vive con hambre día a día en todos los países, en Estados Unidos, aquí en México. Y quiero hablar de ese tema y de cómo usamos estas tecnologías de Internet de las cosas para tratar de solucionar estos problemas de gran magnitud. Bueno, empezamos con el tema del envejecimiento de la población. Para el año 2020 va a haber más de un billón de personas que tienen arriba de 60 años. Entonces el ritmo de envejecimiento es grandísimo. Y además, si le agregamos que en los últimos 75 años, desde 1950, el promedio de vida en el mundo ha subido por 20 años. Y hoy en día los niños de hoy, los niños que están naciendo hoy, se predice que van a tener un promedio de vida de 120 años. Claro, es buenísimo tener una vida larga, con muy buena salud, ¿verdad? O sea, eso no es un problema. El problema es que no tenemos la infraestructura suficiente para poderlo soportar. Y les comparto otros datos. Para el año 2050, 40% de la población va a tener arriba de 60 años. Y se predice que va a haber más gente arriba de 60 años que niños abajo de 14 años. En Estados Unidos, hoy en día, 10 mil personas cumplen 65 años. Entonces el problema es que en realidad no tenemos la infraestructura para soportar este ritmo de envejecimiento de la población. No tenemos las suficientes enfermeras, los suficientes doctores, los suficientes camas en hospitales. No tenemos las áreas de viviendas para personas de alta edad. Y aunque los tuviéramos, de todos modos es un problema muy grande, porque hemos hecho encuestas que nos dicen que la mayoría de las personas, el 90% de las personas, no quiere vivir en una vivienda de alta edad. Quieren vivir en sus casas, ¿verdad? Quieren terminar su vida con integridad, viviendo en su propia casa. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que necesitamos son tecnologías de Internet de las Cosas. Tenemos que transformar nuestras casas con tecnología que le puedan dar seguimiento a la vida de las personas diariamente. Por ejemplo, si tenemos una persona de alta edad y se cae, este sistema tiene que detectar que la persona sufrió una caída, que está golpeada, que necesita ayuda, y marcar por teléfono al servicio de emergencia para traerle servicio a esa persona. También estos sistemas tienen que ser inteligentes para poder conectar a las personas con sus equipos de salud, con sus enfermeras, con sus doctores. Nosotros en Intel estamos trabajando con varias compañías que están desarrollando sistemas que precisamente hacen eso. Una de esas compañías se llama Mi Mujer, y es una compañía que está ahorita desarrollando y lanzando soluciones que hacen eso, que transforman nuestras casas con sistemas de tecnología de Internet de las Cosas que le pueden dar seguimiento a las personas de alta edad. Bueno, otro problema. El problema, un problema grandísimo que tenemos en nuestra sociedad, de que hoy en día estamos tan avanzados, pero hay millones de personas que viven día a día con hambre. La mayoría de ellos viven en África y en el sur de Asia. Pero como les decía, hay gente que vive con hambre día a día en todas las partes del mundo, en Estados Unidos y también aquí en México. Y uno de los mitos más grandes que existe hoy es que no producimos suficientes alimentos para alimentar a toda población a nivel mundial. Ese es un mito. En realidad, hoy en día, sí producimos suficientes alimentos para alimentar a todas las personas en el mundo. El problema es que desperdiciamos muchísimo. El Banco Mundial nos dice que hoy cada día desperdiciamos una tercera parte de todos los alimentos que producimos. Y además, el problema también es que no tenemos mercados eficientes y no tenemos sistemas de distribución de alimentos eficaces para poder alimentar a todas las personas. Hay partes en África donde es mucho más fácil comprar una Coca-Cola que comprar una botella de agua. ¿Verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Les voy a enseñar un ejemplo. Este es un ejemplo de Internet de las Cosas, donde nos enfocamos en crecer la producción agrícola. Trabajamos con una compañía en Malasia que se llama Abaco Controls, donde desarrollamos un sistema de Internet de las Cosas que combinado con un sistema de analíticos del clima, le ha ayudado a los productores agrícolas a tener tres cosechas en lugar de dos cada año. Y además de eso, aunque tienen tres cosechas, están ahorrándose el 10% del agua, o sea, protegiendo un recurso natural muy importante. Malasia es un país exportador de arroz. Entonces, el impacto social, el impacto económico que tiene aumentar la producción en un país como Malasia, es increíble. Les aumentamos la producción 50% anualmente con esta tecnología de Internet de las Cosas. Claro, no nomás tenemos que aumentar la producción, como les comenté, tenemos que desarrollar mercados más eficientes, en sistemas de distribución de alimentos más eficaces. Pero la población sigue creciendo y también tenemos que aumentar la producción. Bueno, ahora voy a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar de la aplicación de tecnologías de Internet de las Cosas en el área de retail visual. Y voy a empezar primero con un video de señalización digital. Entonces, si me pueden ayudar con el segundo video, por favor. Today's consumers want the brands they care about to be with them wherever they go, making it easy to engage, to become immersed, to explore, dream, and connect with the products they need and the brands they love. Digital signage is at the center of this new consumer landscape. Big. Eye-catching. Engaging. Transforming whole environments. Delivering experiences consumers can't find anywhere else. As touch points multiply and channels merge, consumers are rewarding brands that move seamlessly from platform to platform, channel to channel, from device to sign, to kiosk, to shelf, to point of sale, making it easy to smell the spice, taste the coffee, imagine the performance, dream really big dreams. Digital signage is making it happen. Going where consumers are going. Connecting them to what they really care about. Delivering experiences that simply aren't possible in any other medium. delivering experiences that may or not have to win by the hype. Do you want to see it? Do you want to see it? Do you want to see it? Thank you. Do you want to see it? Do you want to see it? Do you want to see it? que lanza soluciones interactivas que podemos poner en el punto de venta para el consumidor. Yo tuve el privilegio de fundar este negocio en Intel, lo fundé en el 2009. A finales del 2010, a nivel mundial, una de 10 pantallas utilizaba computación de Intel. Hoy en día los analistas dicen, después de 6 años, que 3 de 4 pantallas está corriendo ya con sistemas de computación de Intel. Y este es una de las categorías de producto que mi equipo es responsable en la compañía de Intel. Entonces les voy a dar unos ejemplos de cómo estamos usando esas tecnologías en retail visual. Durante los últimos 5 años hemos trabajado con marcas mundiales, para resolver sus problemas económicos, sus problemas de modelo de negocio, pero también para crear experiencias que son más productivas, más interesantes, más interactivas para el consumidor. O sea que no nada más agregan valor a la marca, pero también agregan valor al consumidor. Bueno, vamos a hablar primero de Adidas. Adidas, el caso de Adidas es que tuvimos una reunión con Adidas y nos comentaron que durante las Olimpiadas de China, Adidas ganó el diseño de como 26 de 28 de los zapatos que se utilizaron en las Olimpiadas. Adidas, pero la tienda principal de Adidas en Beijing solamente tenía espacio para 3 modelos de zapatos. Entonces imagínate que tú eres la directora de mercadotécnica de Adidas y tu equipo ganó 26 de los 28 modelos de zapatos, pero nomás puedes vender 3 en la tienda. Adidas, ¿verdad? Muy difícil, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con ellos para desarrollar un sistema que le decimos de Endless Isle. Y de la manera que trabaja es que el consumidor viene a la tienda y claro, en la tienda hay producto físico que el consumidor se puede probar para tener la medida adecuada para sus pies. Y ya que tiene la medida adecuada para sus pies, con ese sistema pueden ver 2.300 modelos de zapatos con diferentes combinaciones de codoles, con diferentes estilos. Ya pueden escoger los zapatos que ellos quieren y al siguiente día se les manda a su casa. Esta solución ya la han lanzado en Estados Unidos, en Europa, en Asia y les ha subido las ventas significativamente. Bueno, ahora vamos a hablar de Costa Coffee. ¿Cuántos de ustedes han probado el café de Costa Coffee? Nadie. Bueno, esta marca es la segunda marca de café más grande de todo el mundo. Yo creo que ustedes todos saben cuál es la primera, pero es americana, de Seattle. Pero la segunda es Costa Coffee y este café es muy popular en Europa y en China. Entonces, ellos vinieron con nosotros y nos comentaban que querían expandir sus operaciones al este de Europa, a países del este de Europa y al medio oeste. Pero no querían invertir en tiendas porque la inversión era grandísima. Entonces, nosotros les propusimos una máquina de dispenso. Pero el otro problema que teníamos es que el compromiso de marca de ellos es que todo su producto tiene que ser hecho con ingredientes frescos. Entonces, diseñamos una máquina increíble que solamente usa producto fresco. Todos los días se les sube leche nueva, se les suben frijolitos de café nuevos, todo nuevo. La máquina fue diseñada por los mismos diseñadores que diseñan los carros Ferrari. Es una máquina increíble. Tiene tres GUIs. Tiene un GUI de publicidad, tiene un GUI de atracción y un GUI de producto. Tiene sonido. Es una máquina increíble. En seis meses, recuerdan, su problema de negocio es que ellos querían llevar la marca al este de Europa, a países del este de Europa y al medio oriente, pero no querían abrir tiendas. En seis meses pudieron penetrar seis nuevos países. Estas máquinas las hemos puesto en las cafeterías de Intel en Estados Unidos. Y yo les puedo decir que yo he visto en la cafetería el café de la marca número uno del mundo. Lo regalamos, es gratis para los empleados. Pero este café se tiene que pagar por este café. Y siempre hay línea para comprar este café. Porque está hecho con ingredientes frescos y es un café delicioso. Bueno, vamos a terminar estos ejemplos hablando de Lego. Platicamos con Lego y Lego nos comenta que ellos tienen un problema. Imagínense, ¿qué quiere hacer un niño cuando va a una tienda de Legos? Jugar con los juguetes, claro, ¿verdad? El problema es que en las tiendas de marca de Lego hay arriba de 200 juguetes. Entonces no es visible abrir 200 cajas de Legos para que los niños jueguen en la tienda. Entonces nosotros trabajamos con ellos para desarrollar, en realidad, un mueble digital. Y digo que es mueble porque es una solución que tiene una pantalla y tiene un sensor, una cámara, pero no tiene ningún botón. Por eso digo que es un mueble. Y este es un producto que lo puede hacer un niño de dos años. Entonces entra el niño de dos años a la tienda, escoge una caja de juguete como se vio en el video y la trae enfrente de este mueble y con realidad aumentada, con augmented reality, pueden ver en tres dimensiones el juguete en la pantalla. Entonces el niño puede mover la caja del mueble y el juguete se mueve en tres dimensiones. Si es un avión o un helicóptero, puede ver al avión o al helicóptero moverse en tres dimensiones. Si es una estación de trenes, pueden ver a las figuritas del lego moverse, pueden ver a los trenes salir de la estación. Entonces ya el niño se puede imaginar cómo va a jugar con el juguete. Si los papás o los abuelitos le están comprando un juguete al niño, ellos también ya pueden visualizar cómo se juega con el juguete. Si ustedes han entrado a una tienda de legos, yo lo hago seguido, ve uno las cajas y ve lo primero que hace el precio, dice, híjole, ¿no? Sí, están cariñosos. Pero ya viendo más bien cómo se puede jugar con el juguete, ya los papás y los abuelitos ya piensan diferente. No se enfocan tanto en el precio, sino más se enfocan más en cómo se va a usar el juguete. Les puedo decir esto porque el lego lo publicó, lo dijo públicamente. El primer año que metieron estas soluciones a sus tiendas de marcas, las ventas les subieron 23% anualmente. Y si ustedes saben un poquito de este negocio de retail, 23% es muchísimo. El margen en una tienda de retail, en una tienda de abarrotes, es como de 3%. Entonces subir ventas 23% es muchísimo. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de cómo estamos trabajando con marcas a nivel mundial para solucionar sus problemas de negocios y al mismo tiempo crear beneficios para el consumidor. Nosotros sabemos por las encuestas que hemos hecho que la mayoría de los chavos como ustedes les gusta participar en el desarrollo de la marca. Ustedes quieren decir cómo se debe desarrollar una marca. Entonces, ¿cómo hace así una marca? Entonces, la única manera que una marca los puede incluir a ustedes en el desarrollo de su marca es tener una conversación con ustedes para poder diseñar soluciones que están adecuadas a sus gustos y a sus deseos. Y eso solamente se puede hacer con sistemas de tecnología que incluyen analíticos para entender cuáles son las necesidades y cuáles son los gustos de ustedes. Y tiene que haber un diálogo. Entonces, estas tecnologías combinadas con analíticos es un método de tener esa conversación. Bueno, quiero terminar la charla por decirles que en realidad esta es una nueva frontera de tecnología. Pero estas tecnologías de Internet de las cosas son tecnologías de extremo a extremo. Desde los dispositivos, hasta la red, hasta la nube. Entonces, es muy difícil diseñar soluciones por uno mismo sin trabajar con un ecosistema. Entonces, yo les pregunto que se pongan a pensar en qué tipo de negocio me quiero meter. Porque estas tecnologías tienen un alcance increíble y van a influenciar muchísimas industrias verticales. Entonces, tienen que pensar ustedes en qué negocio me voy a meter, con quién voy a trabajar, con quién tengo que hacer alianzas para desarrollar una solución de extremo a extremo. ¿Verdad? Bueno, este es el final de mi plática. Les quiero dar las gracias por estar aquí. Es un placer y un gusto mío. Si tienen algunas preguntas, claro que aquí estoy a su disposición para tratar de contestárselas. Pero si no sé la respuesta, pues les digo que no y ya. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Aquí está bien? Gracias. Oye, pues felicidades por tu pronencia. Mi pregunta tiene que ver, ¿hay algún SDK? ¿Hay algún dispositivo, algún developer's kit? ¿Algo que pudiéramos acceder como para empezar a hacer pruebas de sensores, de actuadores, algún SDK para movilidad? O sea, ¿cómo nos podemos meter más de lleno en la parte de desarrollo con las soluciones que Intel tienen? Bueno, sí. Nosotros tenemos, bueno, la mayoría de la gente, voy a responder tu pregunta en un momentito. La mayoría de la gente piensa que esta tecnología, que este negocio de Internet de las cosas es algo que va a pasar en el futuro. Para nosotros es una realidad. Este negocio para nosotros en Intel ya está arriba, tiene ventas arriba de 2 billones de dólares. Entonces tenemos soluciones en diferentes áreas de industrias verticales, desde retail a transportación, a manufactura. Por ejemplo, en el área de retail en la que yo trabajo, mi equipo tiene development platforms and reference designs que ustedes pueden usar para fabricar su producto. Ya sea que, y la podemos proveer en diferentes niveles de término. Por ejemplo, si usted quiere hacer su propia solución, le podemos dar el diseño y ya usted lo termina. Si quiere comprar el producto ya semi-acabado y cambiarle el GUI, cambiarle el término, también se lo podemos dar de esa manera. Si quiere comprar una solución ya de un dispositivo completo ya fabricado, también de esa manera. Pero en todos nuestros negocios tenemos reference designs and development kits que usted puede usar para desarrollar su producto y ya depende a qué término lo quiere. Si lo quiere fabricar usted mismo, buscar un fabricante ya sea aquí en México, en Taiwán o en China, usted lo puede buscar. Ahora, si usted no quiere hacer eso, si quiere ya comprarlo de un fabricante, nosotros ya lo tenemos, esas plataformas fabricadas con fabricantes, le podemos dar fabricantes que están en Taiwán o en China o si quiere comprar ya el producto completo, un dispositivo completo, también nosotros se lo podemos vender o alguno de los clientes se lo puede vender. Pero sí, si están interesados, pues pueden ir aquí al stand de Intel o pueden hablar conmigo después de la plática. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Hola, muy buena plática. Tengo una duda. ¿Qué están desarrollando aquí en Guadalajara sobre esos dispositivos de Internet de las Cosas? Bueno, en Guadalajara tenemos un departamento de diseño grandísimo con tecnología a nivel mundial. No lo publicamos mucho, pero es el laboratorio de diseño de servidores más avanzado de todo el mundo. Es algo increíble, increíble. Entonces, el departamento de diseño aquí en realidad está enfocado en servidores, pero este año acabamos de abrir un laboratorio para Internet de las Cosas. Y ya tenemos un laboratorio aquí donde tenemos diferentes soluciones que nuestros clientes pueden ver para darse ideas de productos que ellos pueden desarrollar. Entonces, ya empezamos aquí con este laboratorio y en la Ciudad de México tenemos un grupo que se enfoca en innovación. Entonces, si tú tienes una nueva idea y quieres desarrollar un nuevo producto, puedes trabajar con nuestro equipo de innovación y ellos ya te pueden ayudar a mapear el ecosistema, ayudarte a buscar personas que puedan colaborar contigo para desarrollar esos productos. Bien. ¿Otra pregunta? Igualmente, muchas felicidades por la ponencia, la verdad está muy interesante. Perdón, ¿otra vez? Perdón, ¿otra vez? Sí, perdón, ¿ya me escucha? Sí. Muchas felicidades por la ponencia, está muy interesante y mi pregunta va más acotada, ¿qué pasa con el IoT y la experiencia de marca? Ahorita muchas marcas están preocupadas por dar una, además de ofrecer un servicio de venta, pues dar toda una experiencia completa y veo que ahorita, por ejemplo, lo de Lego, pues estamos interactuando con el producto antes de comprarlo. ¿Qué está haciendo Intel o IoT con otras marcas para mejorar la experiencia de las mismas, verdad? Sí. Bueno, es una pregunta muy interesante. Sí, claro, cuando hay nuevas tecnologías que vienen al mercado, a veces los ingenieros se enfocan más en la tecnología que en el uso y en el beneficio al consumidor, pero yo siempre en mi equipo, cada que vamos a empezar un proyecto, yo siempre les pregunto, ¿cuál es el value chain? ¿Verdad? ¿Cuál es el value chain y cuál es el beneficio que cada compañía en el value chain va a proveer y va a obtener? ¿Y cuál es el beneficio que por ejemplo la marca o el retailer va a obtener y cuál es el beneficio del consumidor? Y esa pregunta es una pregunta muy importante porque desarrollar tecnología por tecnología pues en realidad no tiene valor, pero tiene que tener un beneficio al consumidor, tiene que crearle un beneficio, tiene que cambiar su vida de alguna manera que le beneficie, ¿no? Entonces es muy importante cuando se empieza un proyecto no nomás pensar en cuál es el beneficio a tu cliente, si tu cliente es Walmart o si tu cliente es Lego, pero en realidad estar pensando bueno, si Walmart me lo compra eso no quiere decir que va a tener éxito o si Lego me lo compra no quiere decir que va a tener éxito, solamente va a tener éxito si en realidad está creando nuevo valor para el consumidor y está mejorando la vida del consumidor. Entonces es una pregunta muy importante que cuando desarrollamos nuevos productos la tenemos que preguntar. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando ya se tiene una marca ¿cómo buscas para empezar a diversificarte o ver cosas diferentes para el mercado que estés enfocado? Bueno, específicamente mi negocio es un negocio a nivel mundial. Yo lo fundé en el 2009 el negocio de señalización digital. entonces cuando lo fundamos de primero lo primero que aprendí fue que en el mercado había muchísimas soluciones que el mercado estaba muy fragmentado. Entonces lo que hice es trabajé con un par de compañías muy grandes con Microsoft y con NEC para desarrollar una plataforma de desarrollo que todos los clientes pudieran utilizar para tratar de reducir esa fragmentación que hay. entonces después de un par de años aprendí que señalización digital se puede usar como un ingrediente para incluirlo en otras categorías de producto y completamente transformarlas o crear nuevas categorías de producto. Por ejemplo esto de máquinas de dispenso inteligente las máquinas de dispenso no han cambiado en 30 años ¿verdad? Entonces pero ya cuando le incluyes señalización digital cambias todo le puedes poner GUI de publicidad le puedes poner GUI de atracción le puedes poner GUI de producto puedes poner augmented reality puedes meterle social media puedes meterle analíticos puedes ponerle telemetry para saber inventario para optimizar las rutas de las trocas que le llevan el producto a las máquinas entonces cambias el producto totalmente ¿no? Otro ejemplo pizarrones digitales para convertir salones de clases tradicionales a salones digitales entonces yo me puse a pensar ¿por qué? una pantalla de señalización digital también se puede usar en un salón de clases tradicional para convertirlo en un salón digital se combina con una notebook para la maestra con unos dispositivos portátiles para los estudiantes con contenido que viene de la nube y transformas toda esa industria entonces nosotros le damos seguimiento a todas estas industrias yo viajo muchísimo por todo el mundo y me pongo a ver cuáles son las necesidades que tiene la gente y cómo puedo utilizar la tecnología para resolverles esos problemas por ejemplo en agosto voy a las Filipinas voy a Indonesia voy a Tailandia voy a Malasia y me paso unos varios días ahí hablando con personas como ustedes en emprendedores que tienen ideas que tienen nuevas ideas veo los problemas de la sociedad y me pongo a pensar cómo utilizamos esas tecnologías para resolver esos problemas ¿verdad? otra cosa que hacemos en Intel hacemos un proceso que se llama Future Casting donde ponemos algunos de nuestros futuristas con personas de marcas como las personas de mercadotécnica con económicos entonces empezamos a ver las tendencias a nivel mundial lo que está pasando en la economía lo que está pasando en Science Fiction lo que está pasando en tecnología en diferentes áreas de tecnología en diferentes industrias entonces traemos personas de marcas importantes que que tienen este Business Acumen en su vertical y y con ellos conversamos por todo un día en todas las tendencias que hay a nivel mundial y al segundo al segundo día les preguntamos les decimos bueno si tú eres una mamá en Rusia en el 2050 y tienes una bebé y quiere pasarse contigo el fin de semana y quiere ir al mall quiere ir a andares bueno no hay andares en Moscú pero algo parecido entonces te ponemos a decir ¿cuál sería? ¿qué pasaría ese día? ¿qué harías? si ves todas esas tendencias si va como va evolucionando la tecnología ¿cómo sería tu experiencia? entonces es todo eso lo documentamos y luego trabajamos con nuestros futuristas para diseñar productos que 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 podríamos lanzar en 20 años entonces se llama Future Casting y luego empezamos a trabajar para atrás decimos bueno si las tecnologías que necesitamos en 20 años no existen hoy para poder lanzar esos esos modelos de usuario entonces si nos regresamos 5 años ¿qué podemos hacer 5 años antes? ¿qué podemos hacer 10 años antes? ¿qué podemos hacer 15 años antes? ¿qué podemos hacer 20 años antes? ¿verdad? entonces ya nosotros vamos viendo basado en las tendencias que les damos seguimiento ¿qué nuevos productos podemos lanzar? con las nuevas tecnologías que vamos avanzando ¿alguna otra pregunta? ¿no? bueno muchísimas gracias gracias por su tiempo que tengan un buen día gracias gracias Gracias.